Muchos trabajadores de Mexicana se sienten el día de hoy muy satisfechos, muy contentos. Los que están en retiro, los que por circunstancias ya no están en esta línea y recordar también a los que se nos adelantaron, pero aquí está su homenaje, Mexicana volando de nuevo. Gracias por ver el video.